En serio, la construcción de esta casa es loco. Lo que trabajamos en esta casa, estamos completamente locos. Pero estamos locos por una buena causa, proteger nuestro medio ambiente. Y también espero que sigan el consejo de no tirar la basura en el suelo, ni ninguna otra parte, sino en un basurero. ¿Y qué opinan de la Casa Yanka? ¿Les gusta? ¡Sí! ¿Está bonita? ¡Sí! ¿Y por qué cierran los ojos? Como quien dice, es mentira. Los atrapé, ¿verdad? Bueno, muchachos, y los que trabajamos en esta casa somos 11 personas. Muchos de ustedes los conocen, algunos son padres de familia de ustedes, son hermanos, tíos y otras cosas, ¿verdad?